En las últimas líneas, uno con Banobras, contratado el 16 de diciembre del año 2015 por 5 mil millones de pesos, y otro el 21 de diciembre de 2015 por casi 5 mil millones de pesos, 4 mil 798. En total prácticamente el Congreso del Estado autorizó a Javier Duarte contratar en diciembre de 2015 créditos por 10 mil millones de pesos. Esto tiene apenas un año, un año y tres meses, un año y dos meses, porque fue a finales de diciembre. El Congreso le autorizó contratar 10 mil millones de pesos cuando estaba en pleno apogeo la corrupción de Duarte, cuando se sabía que Duarte había desviado miles de millones de pesos, cuando se sabía perfectamente bien que él y una banda que en ese entonces gobernaba Veracruz se habían enriquecido brutalmente. Con todo y eso, el Congreso le autorizó contratar 10 mil millones de pesos más de deuda hace un año y tres meses. ¿Cuál fue la consecuencia de esta autorización? De acuerdo al reporte que ha entregado el ORFIS, el órgano de fiscalización superior, de los 10 mil millones de pesos, se robaron 6 mil millones de pesos y solo 4 mil millones está acreditada su aplicación. Eso fue lo que se hizo en la anterior legislatura, en el Congreso del Estado, autorizarle a Javier Duarte 10 mil millones de pesos cuando ya prácticamente se iba. Me preocupa que en el Congreso del Estado un grupo parlamentario cuando menos se niegue a debatir, se niegue a discutir y solo reciba instrucciones superiores y solo reciba la instrucción de oponerse absolutamente a todo. No le sirve a Veracruz el autoritarismo, a Veracruz le sirve el debate, le sirve la democracia, le sirve la discusión. Si ese grupo parlamentario no está de acuerdo con el refinanciamiento de la deuda, que lo exprese en la tribuna, no es posible que se amenace con la expulsión a diputadas y diputados de un grupo parlamentario si votan en una dirección o la otra. Esto es exactamente lo que Veracruz y México no requieren, es la antidemocracia, es el autoritarismo. Celebro que en el Congreso, pues, se siga debatiendo. Gracias. Gracias.